Hola amigos, parece ser que los mexicanos ayudaron a los españoles. Este vídeo tengo que verlo, tengo que verlo. He visto cómo han ayudado a otros países. Y ahora pues vamos a ver cómo ayudan en España, ¿no? ¡Vamos! Bueno, mi nombre es Pablo Mirante Suárez. Soy de León, España. Llegué a México el 21 de diciembre del 1952. A Veracruz. Así que ya llovió. Mi esposa, María del Carmen. Todos le decimos cariño, cariño. Mi hija, Camino, es Ana María del Camino. Pablo, es Pablo Ángel. ¡Salud! Me llamo Damián Figueras, vengo de Barcelona. Y soy arquitecto. Llevo dos años viviendo en México y un par de meses, más o menos. Trabajando y pues haciendo cosas que desde España y algunas cosas aquí. Mi nombre es Mireia Imás Gispert. Soy mexicana por nacimiento. Aunque ahora tengo la doble nacionalidad, ya que México nos lo permite. Y me dedico, bueno, soy bióloga, ecóloga y trabajo en el Programa Universitario de Medio Ambiente, el cual coordino. La presencia española en México es una presencia fundamental, es una parte de la raíz de México. Como migración ya es otra cosa, porque como migración lo que tenemos es esta primera oleada, que la segunda mitad del 19 hasta 1921, la presencia española obedece como a factores de expulsión de España, porque es un país que tiene problemas muy graves, tanto políticos como con sus colonias en África. Es un país muy pobre. Tenía, en ese momento tenía cuatro hermanos de mi madre en México. Me platicaban tantas cosas de México que yo tenía mucha ilusión en venir. Y al que iba siempre decía yo quiero irme para México, yo quiero irme para México. Y después de estar peleando en ese sentido dos, tres años, me dijeron pues vamos para México. Es que las colonias están ahí. Los españoles que fueron, que le hicieron vida en México durante siglos, pues hay raíces, claro. La mayor inmigración inició en las últimas décadas del siglo XIX, por jóvenes en búsqueda de mejores condiciones de vida, a un país en el que compartían idioma y religión. Las principales provincias... Es muy importante el mismo idioma, es que eso ayuda muchísimo. O sea, voy a México, gente con una gran hermandad, con el mismo idioma, con costumbres increíbles y una cultura exquisita. Y una gastronomía... De donde provenían eran Galicia, Asturias y Canarias, seguidas por Cataluña, Castilla y León. Claro, muchos de Galicia, gallegos. De ahí que muchos nos llamen a los españoles gallegos refiriéndolos a todos. Esta inmigración se vio favorecida por el impulso de la política de fomento y apertura a la inversión extranjera del presidente Porfirio Díaz. Bueno, yo salí de España hace seis años ya, ahora. Estuve cuatro años en Londres, de los cuales acabé mi carrera de arquitectura. Empecé en Barcelona y acabé en Londres. De allí acabé plena crisis inmobiliaria y financiera. Tiene un poco de acento mexicano. A veces tiene un DGI mexicano que se le nota. Bueno, y la manera de espeitarse también es como se ve más en México. Se ha hecho mexicano, ¿eh? Inglaterra, España, imposible encontrar nada de trabajo. Y a través de una chica con la que estudié, de Saltillo, Coahuila, me dijo, pues, vente para México. Y, pues, sonaba increíble, la verdad, sonaba. O sea, Saltillo sí que no fue el encaje, pero sí que llegué aquí y en esto de como diez días, tuve doce entrevistas, de las cuales seis ofertas de trabajo. ¿Qué cambio? ¿Sabéis? Aquí en España, sobre todo, hace unos años. Era una locura. Y luego vino la pandemia. Madre mía. Como la red que conocían a sus paisanos aquí, pero también el paisano que iba a España a por migrantes. Es decir, todo ese proceso de las cadenas migratorias se da hasta el día de hoy, aunque, bueno, hoy tiene otras características. Porque entonces se venía en barco, uno se comunicaba por carta. Por ambos lados, tanto mi madre como mi padre son nacidos en España. Ellos llegan niños a México cuando se pierde la guerra civil española. Ellos son refugiados de esta guerra. Llegan a México pequeños. Se mantiene un núcleo muy consolidado de refugiados españoles. Prácticamente se conocen entre todos, se identifican. Los niños crecen, básicamente, en las mismas escuelas. Básicamente, por esta razón, pues, mis padres se encuentran, hacen juntos la escuela y se casan. La vida para ellos, al llegar a México, fue muy dura porque tenían que dormir, inclusive, a lo mejor, en el mostrador, como les sucedió a muchísimos de los españoles que llegaron. Y, afortunadamente, ya no me tocó eso. Yo salí de España, en el puerto de Gijón. Ahí embarqué en el barco Marqués de Comillas. Y fue un viaje muy largo. Para mí, fatal, porque viene mucho tiempo mareado. En ese viaje, dirás, de 32 días de travesía. Pero venía muy ilusionado, así que llegamos a Veracruz y me descompuse de todo. En aquella época, 32 días. ¡Auf! ¡Cuánto tiempo, no! Inmigrados van a seguir teniendo un mismo perfil socioeconómico. Igual que se dedicaban ya al pequeño comercio, siguen reproduciendo aquí la misma práctica del pequeño comercio. Sigue siendo igual, que es lo mismo que hacían también en España. No cambia. No va a cambiar solo hasta el momento en que ellos cambian su nivel socioeconómico. ¿Sabías que el frontenis tiene como abuelos a los españoles y como padre a los mexicanos? Los inmigrantes españoles trajeron la pelota vasca. Y fueron los mexicanos los que aportaron la especialidad del frontenis. ¡Anda! México es la potencia mundial en esta especialidad. Aquí en España se hace mucho, se practica mucho. Los mexicanos son como bien alivianados, bien como tranquilos. Te llegas y enseguida como que te intentan integrar en un grupo, te intentan como hablar, te preguntan qué estás haciendo, qué haces, tal. Y creo que en España eso es como mucho más cerrado. El grupo de gente con el que caí enseguida como que todos me fueron como conectando y de repente era como... Se fue haciendo más grande, más grande, más grande y fue como muy acogedor y muy... Me ayudaron muchísimo, la verdad. Es que todo el mundo que va allí a México coincide con lo mismo. Coincide con lo mismo. Que es fácil hacer amigos y que te van a tratar muy bien. Hay, digamos, los grandes capitales españoles que se van a ir fundando a fines del siglo XIX y principios del XX, donde muchas compañías, cervecerías, tiendas de abarrotes, pero no pequeñas, sino grandes, grandes capitales, que fueron, digamos, los pilares de la colonia española durante aquellos años que crearon sus propias instituciones como la Beneficencia Española. Por mi parte paterna, mi abuelo era filósofo. Él como filósofo estudia su doctorado en Alemania, donde conoce a mi abuela paterna, que es alemana. Y por el lado de mi madre son catalanes. Entonces ellos tampoco hablan español. Mi madre cuando llega a México no habla castellano y mi padre cuando llega a México tampoco habla castellano. Mi padre habla alemán y mi madre habla catalán y francés. En la agrupación leonesa eso... Eso es muy antiguo, ¿eh? Que alguien hable catalán y no sepa español, eso ya no pasa, ¿eh? Eso ya no pasa, pero desde hace muchísimo tiempo. Es algo muy extraño y anecdótico. Donde se juntan todos los que son de la región, los mayores, los hijos, en fin. Entonces fui a conocer lo que era la agrupación leonesa y me integré a lo que era el cuadro artístico. Ahí conocí a la que hoy es mi mujer. Mi suegro era vicepresidente de la agrupación leonesa y ella estaba tomando nota de todos los que se integraban al cuadro artístico. Y me agarró también que ya no me soltó hasta la fecha. Llevamos de conocernos y vivir juntos nada más 58 años. Se hizo pronto. El 13 de junio de 1939 atracó en el puerto de Veracruz el buque Sinaía, con 1.600 refugiados de la Guerra Civil Española, acogidos por el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Bravo. México abrió las puertas a cerca de 25.000 inmigrantes españoles que fueron llegando al país paulatinamente hasta el año de 1942. 25.000, ¿eh? Mis abuelos pelearon los dos en el bando republicano. Mi abuelo era del gobierno de la república y mi abuelo materno era médico en el frente. Iban a perder la guerra, salir como inmigrantes. Mi abuelo materno estuvo en un campo de concentración, el cual tuvo que ser rescatado por mi abuela con un montón de dinero. Ella vive en una casa acomodada. Mi abuelo está en el frente, se pierde la guerra. Mi abuelo se pasa a Francia. En Francia los agarraron y los metieron a campos de concentración. Y ella se entera que está en un campo de concentración. Mi abuelo consigue dinero, se va, lo saca, regresa por los hijos. Esto a pie, ¿eh? Se cruzan los Pirineos a pie. Y se lleva a mi madre y a mis dos tíos caminando a cruzar los Pirineos. Y les dice, pueden escoger un juguete. Entonces cada quien escoge su juguete y deja todo. Deja toda su familia. Porque además la madre le dice, bueno, si tú te vas, ya no cuentas con nosotros. Y ella dijo, con permiso, adiós. Y se fue a la nada. Hay un momento donde se trae a los niños de Morelia. ¿Qué es lo que pasa? La guerra civil española es una guerra terrible. Es una guerra donde se están probando las armas de la Segunda Guerra Mundial, como lo prueba el Guernica y otras cosas, los bombardeos. Entonces es una guerra terrible. Y entonces muchos padres deciden enviar a sus hijos a lugares más seguros. Entonces hay dos lugares seguros en ese momento. Algunos niños los mandan a la Unión Soviética y los niños de Morelia. ¿Por qué los niños de Morelia? Pues porque los mandan a una escuela, porque el general Cárdenas es michoacano, y entonces los manda a Morelia. Entonces, ahí hay que entender, cuando dije que es dramático, es dramático porque, primero, muchos de esos niños, bueno, desde luego no regresan a España, porque eran hijos de rojos, de modo tal que los hubieran fusilado porque triunfa Franco. Así es. El exilio español no se porta muy bien con los niños de Morelia, tampoco, porque los propios refugiados españoles que llegan después, que se ya es hasta el tercer momento, también hay problemas, no se hacen cargo suficiente, o casi no se hacen cargo. Los niños de Morelia tienen un enorme resentimiento con el resto del exilio. Yo primero estuve estudiando, y al año, al año de estar estudiando, ya empecé a trabajar con ellos al mozador, que es la tienda de ultramarinos. En el 1960 nos casamos, Carmina y yo, y empecé yo a trabajar con mi suegro en los tamales. Durante dos o tres años estuve con él, y un día me dijo, ¿cuánto crees que puede valer tamales imperio? Y simbólicamente me dijo, aquí están las llaves, hágalo como puedas. Pues sí, pues la comida mexicana, la verdad, me encanta. ¿Tú qué sabes, Crepón? Tú lo sabes, ¿eh? Tú qué sabes. La base es esta materia prima de frutas y verduras, que la verdad fue como una especie de renacimiento para mí, como redescubrir así sabores, texturas, colores y todo. A mí, por ejemplo, me encanta el huit la coche. O sea, todo lo que lleva huit la coche, que me fascina. O sea, no hay, no conocía muy la coche en España, nunca había probado. Las salsas también es como toda una nueva experiencia. En mi casa tú no podías dejar nada de lo que te servían en el plato. Todo lo que se te pusiera en el plato te lo tenías que comer. Y en México la clase media era de mal gusto porque parecías muerto de hambre. Y en mi casa me decían, sí, es que nosotros sí fuimos muertos de hambre. Y nosotros sí sabemos lo que es no comer y tú te comes todo lo que tienes en el plato. Esta cultura de rehusar y rehusar las cosas, o sea, los calcetines se sucian. No que no tuvieran mis padres para comprarte calcetines, no, pero no les cabía en la cabeza que algo que se podía arreglar no se arreglara. Mi especialidad son las ensaladas. Esas son las especialidades. De las cosas que hacía mi madre, que te puedo decir algo muy simple, un arroz con conejo, por ejemplo, me encantaba. Pero, sin embargo, desde España me gustaba el picante. Yo siempre comía picante. Los pimientos que salían un poco picantes, todos eran para mí porque los demás no los comían. Yo también soy así, ¿eh? Yo también soy así. Me gusta el picante, el ajo aceite. Es la salsa que tenemos aquí, picante, con huevo, aceite y ajo, todo triturado, picado y un poco de sal. Y eso está muy bueno. Se ponen algunos arroces, lo puedes mojar con pan también. Y ahí en México tengo mucho picante que probar. Era el primer día que me dijo, hoy vas a comer peneques. Yo no sabía lo que era un peneque. Pues me encantó, me encantó. Y los tacos, soy vicioso de los tacos. Cuando era niña yo me acuerdo que hacían, por ejemplo, fabada, que no es algo muy típico de aquí. O un potaje, o un cocido que a mi abuela le quedaba muy bien. Pero también te hacían enchiladas, te hacían algo con mole que a mí me encanta en lo personal. En fin, como que siempre se ha tratado de mezclar las cosas, ¿no? Además, en mi casa parece mentira. El que es nacido en España es mi papá y es el que más chile come. ¿Sabías que la palabra paella no es el plato en sí, sino el utensilio en el que se prepara? Así es. Su nombre real es Arroz a la Valenciana. Y fueron los inmigrantes españoles los que la popularizaron tanto en nuestro país. La única regla que tienes que saber sobre la paella es que tienes el permiso para comer los camarones con las manos y chuparte los dedos después. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto tengo que explicarlo. Tengo que explicarlo. Vamos por partes. Solo hay un tipo de arroz que se le llama paella, como el recipiente llamado paella. Que es el que lleva pollo, conejo y verduras. Luego ya puedes hacer, en una paella puedes hacer arroz a banda, arroz negro, arroz de verduras. Entonces luego está la paella de marisco. Pero no es la paella en sí. La típica paella típica típica. La paella de marisco ya sería otra cosa. Y sí, con las manos, claro. O sea, lo pelas, pelas la gamba y te la comes. Sí, sí. Tienes el arroz del señoret. Señoret valenciano. Bueno, en castellano es señorito. Tienes el arroz del señoret porque están ya todas las gambas, todo el marisco ya está pelado. Y eso lo puedes pedir también. Bueno, sigamos. Esta foto corresponde a nuestros 25 años de casados, en donde, según vemos en esta otra foto, renovamos los votos de matrimonio porque es una costumbre mexicana que a nosotros nos gusta mucho. La ceremonia fue en la iglesia del Rayo, que es una joya del barroco mexicano. Fue una boda tradicional mexicana porque en España no se usa, por ejemplo, madrina del aso. Ahí no se pone el aso, ni madrina del libro y rosario, ni nada de eso. Aquí están los hijos, los nietos, todos. El segundo momento, que es muy importante, es cuando intelectuales van con el general Cárdenas y con otra playa de hombres extraordinarios, una generación de mexicanos extraordinaria realmente. Bueno, pues ahí está don Daniel Cosiova Villegas, ahí está don Alfonso Reyes, que convencen al general Cárdenas de darles refugio a los intelectuales, como Gauss, el filósofo, etc. En este grupo también llegaron religiosos, futbolistas, pelotaris y gente del espectáculo como María Conesa, conocida como la Gatita Blanca. En el área filantrópica fundaron asociaciones como la Sociedad de Beneficencia Española, creada en 1842 y el Panteón Español. Casi 100 años después de la sociedad, inauguró un moderno sanatorio, el Hospital Español, que permanece vigente hasta hoy. Entre los lugares de esparcimiento destacan el Casino Español y el Club España, fundado en 1912, al cual el rey Alfonso XIII le otorgó el título real por unir a toda la comunidad de inmigrantes españoles. No se puede entender hoy la distribución, el conocimiento de los grandes literatos e investigadores españoles y europeos en general sin la presencia de Porro aquí en México. A partir de la fundación de sus instancias de distribución y promoción y edición, va a ser socializar y democratizar buena parte del conocimiento y la lectura de los grandes clásicos. Claro que hay que mencionar que es una migración privilegiada, porque es gente que al menos tiene una carrera. Cárdenas se hace cargo de esto y entiende que es una migración que le puede dar un empuje importante a las diferentes profesiones en el país. La mayor parte de los exiliados españoles se van a encontrar en la Universidad Nacional Autónoma de México y aparte de la UNAM se van a encontrar también ya cuando se inaugura el Instituto Politécnico Nacional, también se van a encontrar. Junto con la UNAM Politécnico y otras instancias más, ya encontraremos también la inauguración de su propio producto, que es el Colegio de México. Bueno, este es un pequeño edificio que estamos haciendo aquí, un grupo de amigos y socios de nueve departamentos aquí en la Colonia del Valle, cosas que realmente me han dado mucha satisfacción. Y ya han dado rolando de un lado para otro, ya está maltratada, maltratada, porque estos son todos los 155. ¿Puedes tocarse en la zona de la zona de la zona? ¿Puedes tocarse en la zona de la zona? Digamos que la última fase de la inmigración española en México la vamos a ubicar fundamentalmente después de los años 80. Han tenido una importancia nodal. Hoy podríamos hablar de prácticamente de que la mitad del movimiento de capitales por vía del sector bancario está dominado por bancos españoles, onco, inversión con bancos mexicanos. Estoy hablando del Banco Santander, por ejemplo, hablo del Banco Bilbao Vizcaya, junto con Bancomer trabajan aquí. Realmente la sociedad en la que nosotros hemos vivido ha sido tanto de gente completamente mexicana como de gente con ascendencia. Entonces realmente yo nunca noté nada raro. Simplemente se quiere a los dos países por igual porque te hablan de que en España están tus abuelos, muchos tíos, tus primos. Y en México también están otra parte de abuelos, de primos. Nos han inculcado ese amor a las dos, a México por nacimiento y a España por sangre. Que eso mismo nosotros también como padres lo inculcamos a nuestros hijos. Cuando vuelvo a España me dicen, pero ¿cómo estás hablando, tío? Y yo estoy así como pensando que estoy hablando ya normal, como entregándome a España y en realidad no. Hay un momento, hay una fase de adaptación que tarda un tiempo y que me dicen, estás hablando como mexicana, pero ¿por qué hablas así y tal? Pero yo me siento que estoy hablando normal a través de español como en España, pero en realidad no lo estoy hablando. Es que se le va a veces, se le va a veces, se va a veces al mexicano. Bueno, así hay palabras, una vez también que fui a una farmacia y pedí un esparadrapo y el señor de la farmacia me dice, yo no tengo eso. Digo, ¿cómo no maté un esparadrapo en una farmacia? Digo, bueno, pero es que no sé qué es eso. Pues eso, que se le pone a la gasa para pegarlo. ¡Ah, la tela adhesiva! ¡Ah, pues eso! Claro, es que hay cosas que cambian, hay cosas que cambian, algunas palabras y eso y claro, puede ser un problema hasta que te acostumbras y ya la sabes. La familia de mi madre hablaba catalán y entre ellos siempre se habló catalán. Pero cuando regresa a España y habla catalán con su familia, con los amigos y los vecinos y tal, le dicen, ¿qué catalán tan raro hablas? Hablas un catalán de antes de la guerra. Y pues claro, su catalán se congeló en el tiempo. No evolucionó con el catalán que hablaban las gentes en España, ¿no? Bueno, en Barcelona, en la región de Cataluña. Hubo gente de los refugiados españoles que jamás se declararon mexicanos, que siempre estuvieron pensando que iba a caer Franco y que iban a volver. Y que cuando cayó, murió Franco, no cayó, pero murió, volvieron. Y claro, regresaron a España que no era la que conocían, que no era la que, ya ni eran ni de aquí, ni de allá, ni de Acuya. Eso yo creo que es lo peor que te puede pasar en un proceso migratorio. Vivir en la nostalgia y, como diría Sabena, no hay peor nostalgia que añorar lo que nunca existió. Porque nunca vivieron esa España. Ella fue uno de los primeros regalos de boda que tiene con nosotros 51 años. Esta es la patrona de León, es una piedad, la Virgen del Camino, la Virgen de Coadonga, la Catedral de León y la Virgen del Carmen es la patrona de Málaga. Es la Virgen de los Marineros, católicos, apostólicos y remonos. Y no romanos, remonos. Bueno, pues México los rescata. Esa es una parte de la historia más maravillosa de la generosidad de este país. Hace de la generación de mis padres y de mis abuelos que se rindan incondicionalmente ante la grandeza de este país. Y nosotros, bueno, ya como mexicanos, pues indudablemente para nosotros nuestro país es este. Pero sí que he hecho menos mucho, por ejemplo, familia, mi madre. Es así como algo que de verdad se echa menos. Pues mi abuela se está naciendo mayores. Eso sí que de repente como cada vez que vuelvo y los veo me pesa un poco, ¿no? Estar como lejos de mi hermana de 18 años. Eso sí es duro. Eso sí es duro. Normal. Pero sí, ¿no? Pero estoy aquí muy, muy, muy contento. Ya te digo, va para largo. De por vida ya, ¿no? México me dio la oportunidad de estar aquí, de conocerlo y vivir en él. Me ha dado una familia extraordinaria. Y pues me ha dado todas las comodidades que he querido. No dejo de ser español, pero quiero mucho a México. A veces me siento más mexicano que muchos mexicanos. Se estima que en el país hay unos 80.000 inmigrantes de origen español. Sus aportaciones han sido un cimiento fundamental en el desarrollo de nuestro país. Hoy, sus hijos y nietos son mexicanos y forman parte de la Comunidad Activa de México. A la entrada de León hay una inmensa laguna Donde se bañan las guapas Porque feas no hay ninguna Resalada, dímelo Dímelo, resaladina Donde tienes el amor Esta es la historia de los españoles De los que llegaron Y no volvió Bonitas historias, ¿eh? Son canciones largas, pero nada más con eso. Bueno, bueno, bueno Muy entretenido el documental Bonitas historias Me ha gustado mucho Cómo lo han desarrollado Cómo han contado la forma en que llegaron Después de una posguerra En situaciones de crisis Y cómo luego han contado su vida Y cómo ama a México Es que México se hace de querer Se hace de querer Si lo empiezas a conocer Se hace de querer Qué lástima que no se conozcan tantas cosas buenas Y se quede mucha gente con los tópicos Gracias México Por el apoyo Yo ya me despido Corto ¡Ah! Y seguidme en redes sociales Os dejo el link en la descripción Y suscribiros